Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor, Señor, desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos, la rosa de humildad, para que rindamos nuestro orgullo y aceptemos el yugo del Evangelio, la rosa de la confianza, para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia, la rosa del amor, para que abriendo nuestras almas, sin medida, a la gracia, realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen. Amarle y hacerle amar. Tú que pasas tu cielo haciendo bien en la tierra, ayúdame en esta necesidad y concédeme del Señor, lo que te pido, si ha de ser para gloria de Dios, y bien de mi alma. Así sea. Oración para el primer día Florecita de Jesús, por aquel volcán de amores que inflamó tu corazón, cuyos divinos ardimientos fueron el dulce martirio que consumió tu vida, con ansias de amores inflamada, haz que también yo, oh Santa Teresita, a solo Dios entregue totalmente mi corazón, con todas sus esperanzas y con todos sus ensueños, para que le transforme y le resucite y le salve. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, pida la gracia que desea obtener. Amén. Jaculatoria, oh Santita sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Gloriosa Santita mía, espero confiadamente me alcanzarás de Dios la gracia especial que en esta novena te pido. Yo, en cambio, prometo imitar con todas mis fuerzas tus heroicos ejemplos y apropiarme de las páginas de tu vida encantadora para que tenga la dicha de gozar de Dios en tu compañía, en la patria de los santos. En tanto, quiero cual tú, oh Florecita de Jesús, deshojar en la tierra las flores de mis caricias a los pies del amor de los amores y cantar a lo divino tus encantadoras armonías. Por sólo tus amores, Jesús mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.